Vestillere Collective prohíbe la venta de marcas de fast fashion en su plataforma. Esto responde a un programa para luchar contra el despilfarro en la moda que ya había comenzado el año pasado con la prohibición de marcas de fast fashion como Shein o Asos en su web. Un año más tarde, en 2023, esta lista de marcas prohibidas ha aumentado, incluyendo marcas tan populares como Zara, H&M o Uniqlo. El objetivo de Vestillere es promover la moda circular, haciendo hincapié en la elección de prendas de buena calidad que duran toda la vida y rechazar el consumo compulsivo de ropa barata y de mala calidad de las marcas de fast fashion. Está claro que el sistema de reventa no es la solución al impacto medioambiental de la moda, ya que puede fomentar el consumo compulsivo de moda rápida. Esto es algo que ya comenté en este vídeo en el que os hablaba del programa de reventa de Zara. Es muy importante que cuando compremos una prenda, ya sea de segunda mano o nueva, nos fijemos en la calidad de esta. Deberíamos siempre elegir prendas que nos vayan a durar muchos años y que no se vayan a convertir en trapos al año siguiente. Este paso adelante de Vestillere Collective hacia la prohibición y demonización del fast fashion me parece un hito muy positivo y esperanzador, teniendo en cuenta que cambiar a un tipo de consumo más consciente es necesario y beneficioso para los consumidores, el planeta y los y las trabajadores de la industria textil. ¿Qué opinas de esto?